Y después de Sotecnia vamos a permitir el almuerzo, un pequeño receso para el almuerzo. Nos vamos a los pisos, bueno dicen que Sotecnia también va a entrar en la mañana. Pisos para Yeguas, ingresan los primeros y segundos lugares a la cancha. Esta la llevo a Mactub, hija del Potro JRM Vendaval, que fue segunda de su categoría. Esta llevo es de Pito Chiriboa, creo que es tercera, pero contestativamente pueden hacerlas ingresar a esta categoría de pisos para yeguas. La llevo a R.A.H. Eliana. Pito Chiriboa JPR María Dolores de Tambo Negro que fue la ganadora del grupo A de 4 o 5 años hija del potro líder ingresando también a la cancha la número 48 la hija del JPR Stimba de Tambo Negro con la yegua con el potro LV Altanero ingresando también a la cancha pisos para yegua era la yegua JPR Ana Isabel de Tambo Negro la número 43 también hace su ingreso a la cancha SMB Gran Señora también la primera de su categoría LV Paloma Blanca y entra la número 46 LFC Orgullosa del Cortijo una de las favoritas para esta prueba viene a ganar en el concurso nacional la categoría de pisos y quiere demostrar su calidad de pisos aquí en esta prueba este es el segundo lugar en la categoría de adultas la hija de ejecutivo este es la número 81 BM BHMC usurpadora esta es la categoría pisos para yeguas penúltima categoría de la mañana después de esta categoría nos iremos al premio méritos o técnico Embra que ha sido colocado en la mañana había sido inicialmente programado para la tarde así que esta es la penúltima categoría ahora sí parece que ya están todas las yeguas que va a ingresar a disputar el premio piso para yeguas LP OK CEK FAC 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 El juez en cualquier momento ya da la orden Para iniciar esta prueba Tan importante Categoría pisos Para yeguas Bien señores Les voy a solicitar Que salgan creo por procedimiento Debemos salir al tranco Y deben desplazarse Hacer una recta al tranco Poner sus ejemplares en paso llano Pero en paso llano Luego les voy a solicitar Que inviertan el recorrido Y que extiendan brevemente Sus ejemplares Todo lo que puedan apurar Brevemente Luego nos colocamos nuevamente En paso llano Entonces procedamos por favor Por el lado de allá Al tranco una recta Y de ahí se ponen en paso llano Despacio la primera etapa Ahora si se da el play Y cuanto menos reunión Para la categoría Sus ejemplares Es mejor Pisos Para yeguas Cuanto más sueltos Ellos se desplazen Más naturales Es mejor Esta es la yegua Número 46 LFC Orgullosa Del Cortijo Hijo de LV Fundamento Con la yegua LFC Editora Del Cortijo Primer lugar De su categoría Esta también Es ganadora De su categoría La número 54 Hija del Potro Excepcional LV Milagros LV Fantasía Esta es la yegua Ana María De Tamo Negro LV Altanero JPR Estigma De Tamo Negro LV Paloma Blanca JCH Señorita De José Chiriboga RH Eliana La número 36 María Dolores De Tamo Negro Hija del Potro RM Líder La número 82 Rach Filomena Segundo lugar De su categoría Aquí no hay ningún tipo De orden De manera Que después Colocarse Si desprefiero La número 43 SMB Gran señora Hija de Jor Que quedó Segundo lugar De su categoría DHMS Usurpadora Primer lugar De la última Categoría Piso Para yeguas Después de esta categoría Nos vamos al mérito Zotécnico Hembra Peruvian Horse TV Plus Transmitiendo en forma Ininterrumpida Este Vigésimo Concurso Regional Cuenca 2023 Que se desarrolla Aquí En el cuartel General Dávalos En Cuenca Ecuador Y que llega Gracias al gentil Auspicio De Criadero San Luis Con Sponsor En este Concurso Regional Primer Concurso Del Cronograma De Peruvian Horse En el 2023 23 Pasen a vos Algunos Algunos habían ido A almorzar Durante las categorías Especiales Durante las Progenies Conjuntos Y ahora Ya pueden regresar Estamos ya en esta Importante categoría Quizás de las más Importantes Del concurso Premio Premio Pisos Parayegua SMB Gran señora Hija del potro Jor Señor de señores XN Mactub Hija de JRM Vendaval No llego Arrach Filomen Al FC Orgullosa Del cortijo Llego Exquisita Llego Que gana Con mucha Facilidad Terreno Debería estar En el bolo Para ser Una de las Ganadoras De este Importante Premio Aquí en Ecuador Se otorgan Dos premios D No llego Sujuntos Cuatro Ed Cuatro Cuatro E Gracias. La ordena del cambio del sentido del recorrido y vamos a ver si es que el juez ya tiene a sus elegidas a las yeguas que se llevarán los dos premios que otorga esta categoría, pisos para yeguas, importantes yeguas, algunas ya de renombrado nivel a lo largo de todos los concursos en el Ecuador. Y vamos a ver por dónde están las miradas. Y ahora sí, ha escuchado al juez, les ha pedido que extiendan a sus ejemplares lo más que puedan. Nuevamente les pido al juez que rebaje a sus ejemplares. Bueno, noto en esta competencia que hay hasta cuatro ejemplares que destacan para el premio de pisos, y eso es una de las yeguas palomitas que está pasando en el premio de adelante, la de la de la pisada, la yegua castaña, la yegua castaña que tengo al fondo, la yegua nazano que también tengo al fondo, creo que son los cuatro ejemplares que destacan. Y en esta oportunidad yo tengo que otorgar el primer y segundo puesto. Me voy a inclinar para el primer puesto en el premio de pisos para la yegua castaña que estoy señalando... Ana María de Tambonero se lleva el primer lugar de la categoría pisos para yegua. Felicitaciones para don Jorge Páez y para don Javier Palacios. Primer y segundo lugar de esta categoría pisos para yegua. Ambas ganadoras. Resultados de la categoría 22, pisos, yeguas. En segundo lugar el ejemplar número 46, LFC Orgullosa del Cortijo. Criador León Febrez Cordero, propietario Javier Palacios. En la categoría se había invertido el resultado. En primer lugar la categoría pisos, yeguas. El ejemplar número 48, JPR Ana Isabel de Tambonero. Criador y propietario Jorge Páez. Ana Isabel de Tambonero se lleva el primer lugar de la categoría pisos para yegua. Mientras primero desfilará la yegua orgullosa del Cortijo. Segundo lugar de esta prueba pisos para yegua. Y la ganadora de la prueba, el ejemplar con el número 46. 48, perdón, Ana Isabel de Tambonero, hija de LB Altanero. Primera llamada, categoría 25. mérito zootécnico yeguas. Primera llamada. Igual les recuerdo a los ganadores del primero y segundo lugar. En las categorías de yeguas de freno y escuelas de este concurso, es obligatorio presentarse... Ana Isabel de Tambonero. Primera llamada, primer lugar de la categoría pisos para yegua. Esta yegua viene a ser campeona de campeones en el concurso de Loja. Y bien merecido. Y felicitaciones a un Jorgito Páez, propietario del ejemplar Ana Isabel de Tambonero. Primer lugar de la categoría pisos para yeguas. Y ya nos vamos directamente hacia la última categoría de la mañana. Méritos zootécnico, hembra. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.